Gato, gato gamer, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato gamer, suscríbete ya de una vez. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí vamos todos! ¡Eh tú, un gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Adiós! ¡En mí yo soy el mejor! ¡Soy el gato gato! ¡Dominaremos tu espación! ¡Es, es, 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 es! ¡Es, es! ¡Es mi viaje! ¡Sigue así! ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malgado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esta corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Ahhh! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Déjame en paz! ¡Me lo suplí como el malgado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento como el malgado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Este movimiento ha sido de un radio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato Tom! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora Ese malvado gusano ha caído en mi topa ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! 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 ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! ¡Me lo suplico, pa его paro gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento para lo usado! ¡Hazte nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un gancho! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato Tom! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡El rato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey, me! ¡Suscríbete ya de una vez!